Muchachos, Menak, Laris, Gazir, Teorema, Blackcoat y Stigma Cypher en Colombia, Gold Level, dentro vídeo, dale para allá ¡Sé! ¡Duro! ¡Ooooh! En las gemas, batiendo el chocolate también la crema. En las malas también en las buenas. Señor Lobo, resuelvo problemas. ¡Ooooh! ¡Ya! Bueno, yo quería entrar. En verdad, no lo sé, pero voy a entrar. A, tres, tres, dos, uno, ¡tiempo! Chaval, encantado, tú eres real. Te doy la mano, respeto tu barra a su historial. Te has llamado pequeño chaval. Joder, qué barra que me ha soltado, éxodo lirical. O sea, se están tirando un cypher y Gazir va y le tira beef al chaval. Se están tirando un free y la primera barra de Gazir es un punchline. Es demasiado bueno, pero no hay duda. Hago que hasta el cielo se me suba. Yo soy enano y me la suda. Como los boteros, soy más caro en miniatura. ¡Ooooh! Yo lo hago completo, no soy tonto, pronto meto. Yo como Anteto, Anteto cumplo beat record. Dejo a los tontos y a los gordos obsoletos. Ustedes saben hacerlo, mi hermano es el récord. Por eso yo veo el recoveco. Quien gana a la hot level sube un metro. ¡Eso! Pues ya no te regalo un boleto. ¡Ooooh! ¡Tres, dos, uno! ¡Tarteo! En Medellín, en fumado, a putitos como alfajores, te ojá. Y decidíme, como fue controlerdome. ¡Jaja! En Medellín, en fumado, a putitos como alfajón. En Medellín, en fumado, a putitos como alfajores, te ojá. Y decidíme, como fue controlerdome. Todas las decisiones, yo. ¡Que, que, 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 que venimos. ¡Trenamos, Debi! ¡Que, que, 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 que! ¿Acaso no se puede? ¡Ya! Toda mi gente de Medellín buscando equilibrio entre el lujo oscuridad. Quienes que a Llegan y a quien estamos sin. Dibi, divi, divi, divi. Todas estas calles está piadas con el planeta del planeta. Hermano, tú sabés que doy la gracia. Porque venimos a este dos mundos de la galaxia. Dame tu, dadadadada. Dame el micrófono, dame arriba, dame el micrófono, dame los puntos, dame los mundos, dame la liga, dame. Dime, dame toda la disciplina y esto va a dar alante. Por, si, agilio y condeno, esto salva vida a cada gente alrededor. Dame los dos, y yo. Me está poniendo la visión a los dos. Me estás poniendo las condiciones, yo. Dame, dame las manos. Oh ¡Gracias! ¡Gracias! Mente fresca, mente ambidiesca Lo que tanto habla y se flasco de lo demuestra Cuesta estigma, ¿no? ¡Vamos a presentar ahora en Chile! ¡Con nosotros! ¡Estigma! ¡Sí, Pobreón! Ahora entiendes por qué Tiraron tantas rimas de la Comuna 13 La Gold Level, tío Me dedico en la calle para componer Temos a estar acá en la yeka Y en realidad, hermano, cualquier parte del pleno ¡Ah! ¡Arriba! ¡Arriba! Durísimo. Si te ha gustado, deja tu like, comenta, suscríbete a Twitch y nos vemos en el siguiente vídeo Se despido Rodrigo Quesada, pa!